Le vamos a atender una llamada más, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Rosario, Rosaura Castro. Señora Rosario, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, hablo de aquí de Vergel 2. Sí. Hablo de aquí de Vergel 2. Hay en la esquina de la calle 29, con 10, hay un, pusieron un taller. El taller ya no funciona. Sí. Pero en lo que haces sobre la calle 29, hay unos carros que sirven de basurero. Enfrente, enfrente, están los de mototaxis. Cuando uno quiere salir, no puedes, hasta con riesgo que te golpeen cuando otro está entrando. La calle ya está muy chiquita para pasar. Claro. Entonces, es un basurero, ahí viene la Navidad, esas basuras, no es como que lo vean. Yo oigo que dicen que esté limpio, que es tu terreno, que no haya moscos, pero aquí lo tenemos en la calle. Entonces, dicen que cuando ha venido la policía, le dan dinero a la policía y no hacen nada. En ocasión, yo he hablado con el policía y me contestó que la calle es libre. Es libre. Bien, no se preocupe. ¿Esto desde hace cuánto tiempo está ocurriendo, señora Rosario? Tiene como seis meses que lo estuvieron trabajando. Ahorita ya no están trabajando, pero dejaron toda la basura. Son carros que ya quitaron ruedas, las llantas, ya desmantelaron los carros, los esqueletos están allá. Perfecto. Bien, no se preocupe. Únicamente, deme la dirección completa para que pasemos este reporte a la Secretaría de Seguridad Pública. Le quiero comentar como garantía de que en ocasiones ya nos han reportado estos vehículos abandonados o de algunos talleres que están ya ahí tirados los carros. Y la misma SSP es quien lo va a buscar y tenemos incluso reportes que se han atendido de esto. Entonces, es posible que sí nos apoyen con este reporte que usted nos está indicando cuando pasemos nosotros nuestra información que usted nos va a dar. Pásenme nada más la dirección, por favor, para que en este caso lo vayan a verificar. Es calle 10. Sí. Con 29C, Virgil 2. ¿En la mera esquina? En la mera esquina de la 29C. En un lado están todos los coches y en el otro lado están los mototaxis. Y no tiene dónde pasar uno con su carro para salir. Correcto. Bien, no se preocupe. Vamos a pasar el reporte a la Secretaría de Seguridad Pública para que en este caso también tomen cartas en el asunto. Esperemos que lo más pronto posible vayan a solucionar esta situación. Y le pido de favor, señora Rosario, si usted ve que en tres, cuatro días no han ido a atender la situación, vuelva a comunicarse con nosotros para que, pues en este caso, seamos de nueva cuenta nosotros, quienes recuerden a la SSP este reporte y para que ya lo vayan a atender. ¿Le parece? Ha habido gente que ha hablado con ellos y diciendo que por favor lo retire y que les contestan. Si quiere, si le perjudica, quítelo usted. ¿Qué es lo que contesta la señora de la casa? Bien, no se preocupe. Quien lo va a ir a quitar es la SSP y no tiene que quejarse de nada esta persona, pero por supuesto esto es para que dejen de verse afectados ustedes los vecinos. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho. Y también si lo van a verificar y lo van a atender, márquenos para que nosotros estemos ya ahí tranquilos de que ya se solucionó. Correcto. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por su llamada, señora Rosario. Muchas gracias. Aquí hacemos el reporte a la SSP, hacemos el llamado de apoyo, por supuesto, para que vayan a verificar esta situación, estos vehículos abandonados, estos vehículos que están causando problemáticas a los vecinos de Vergel 2, por supuesto, como yo comentaba, hemos tenido casos exitosos de estos reportes donde los vehículos abandonados están causando problemas. La SSP es quienes a través de esta corporación mandan una grúa y se lo llevan y, por supuesto, esto es un apoyo para los vecinos que están viéndose afectados.